Oye, y este, ¿y tus amiguitas? Pero ninguno como tú, Orinita, porque cada vez que veo como mueven las caderas, me arrepiento. A ver, a ver, a ver. Hola, Orinita. ¿Qué quieres? Hola, es brother. ¿Eh? ¿Eh? ¡Hable fuerte! Extraño. ¿Te puede ser un amigo, pues, este, Arinita? ¿Quién es? Te llama... Hilario. Hola, Hilario. ¿Quién vas? Hola, Arinita. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Qué onda? ¿Qué te dice? Alessandro, Hilario, Alessandro, Hilario. ¿Tú? Arianna Pacheco. ¿Por qué? Un gusto para a Arinita. No, no, me invito a jugar acá... Yuel. Ay, no, no se conocía. No, no se conocía. A ver, a ver. Bueno, ya. A ver, dale una, pues. ¿Con quién me confundiste, Arinita? Espera, espera. ¿Con quién me confundió Arinita? Si te puedes saber, ¿no? No, tal, este... Ay, ¿cómo se llama este huevón? No me acuerdo su nombre. Era uno así, medio... Rulocito, chiquitito. No me acuerdo su nombre. No me acuerdo. ¿Cómo? Diga, que diga. Porque decía... Tamare, decía Tamare, mano. Mano, saca los culos, Tamare. Oye. No sé quién era, no sé quién era. ¡TAMARE! ¿Firma, Arinita? Así, igualito. Puta, eres igualito. Oye, Arinita, ¿por qué te has olvidado de mi puta madre? Ay, ¿ya ves? Ay, no, úsatelo, por favor. No quiero jugar... ¿Qué? Mira, yo... Ya... Oh, y ¿sabes qué? No voy a decir nada. Arinita, ya debía decir Firme para salirme, Pez. Firme, Firme, ¿quieres jugar conmigo? ¿Firme? Sí, de verdad. No quiero jugar contigo. ¡Oh! Arinita, Firme, porque de la nada me dejaste al Guardian y me pica para se la cuenta, Pez. No, eres un cagón. Porque yo perdí mi pinche teléfono. Y tú, ni siquiera aún... Oye, Ari, oye, ¿cómo estás? Ah, no, pero cuando te ponías cosas así súper tristes, súper sad, yo sí, no hay otra. Oye, Ari, escúchame, pues, escúchame. Mira, ¿sabes cómo te voy a cagar? ¿Sabes cómo te voy a cagar? Porque todo fue en directo. Gente, ¿se acuerdan cuando estaba en directo con Leo? Y Leo dijo, ay, justo a Ariadita no se acabó subido. Y yo dije, ¿ah? ¿Ariadita? Pero sí, mano, hace días que no subí nada a WhatsApp. Y me dijo, sí, mano, que a mí me lo robaron, pero ni bien tuvo fono, me abrió el WhatsApp. Y yo dije, ¿pero si hubo su mismo número, mano? Y está acabado todo en directo. Ni para que digas que miento. Y te voy a mandar el directo. Y Leo me dijo, sí, mano, ni bien recuperó su fono, me abrió el mío. Y yo dije, mano, ¿y ni a mí me abrió? Y dije, ah, chucha, ya, pues. Y tú, y mira, y todavía, oye, tú eres tan conchudo que todavía agarraste y me eliminaste. Porque yo no te tengo acá. No, es que ya no usas esa cuenta. ¿No ves que esta es otra cuenta? Esta es otra, con el Sakura, no tengo ni verificado. Es otra, pues. Yo te digo que es otra, porque cuando tú estás así, todo sabe. Oh, arenita, a mí me llegó el pincho que le abrías a Leo y no a mí, pues. ¿Cómo le vas a hablar a Leo y no a mí? La chica madre. Oye, pero arenita, ¿por qué, chucha, le abrías a Leo y no a mí? Dime, pues, dime. ¿Qué? ¿Por qué le abrías a Leo y no a mí? Yo no le hablé a Leo. Leo me habló a mí. Oye, él dijo en directo que ni bien recuperaste tu fono, lo primero que le hablaste fue a Leo. Y yo dije, madre, ¿por qué a mí no me habló? Completamente falso. No, no, él me habló por Instagram. Y él sí me habló, ¿no? Como cierta persona, no sé, un Ari, ¿estás bien? O Ari, ¿qué te pasó? ¿Por qué no te conecto? Pero nada, ni mierda. Pero bueno, no importa. Ari, ¿pero todo esto tiene solución o no? Dime, pues. No, no, claro que no. ¿No? No, porque hay solución. Ari, ¿tiene solución esto, pégame? ¿Tiene solución esto o no? No, no. Sí, Jonathan, Leo, la vez pasada, le mandó una captura a una... Bueno, qué asco, Leo. Ya, ya fue. ¿Ari, no tiene solución firme, Ari? A ver, se me ocupó una Sari por ahí. No, no. Epe, Ari. Apúrense. Escúchame. Si quieren jugar, juegan rápido porque mañana tengo que ir al gimnasio, tengo que estudiar... La que ya es, Ari, ¿cuánto llevas en el gimnasio? Cinco días. Ay, yo llevo tres semanas, ya. ¿Y estás con dieta o nada? Sí, sí, claro. Yo también estoy con un nutricionista, Ari, ¿el destino será, Ari? ¿Puedo ir a entrenar mañana juntos? No, 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 contigo nunca más, yo te dije. Firme, Ari. A grabar, no. Ari, 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 una escenita en cala, una escenita en cala, ¿soluciones o no? Una escenita en cala. Ya, por ahí, se juegue. Ari, el 4 en Barranco Arena en el show de Saramai, ¿soluciones o no? No. ¿Sabes cuándo sale cuando me respondas Insta, Periano? Asesinato doble. Oye, encima estoy viendo y yo te respondí historias, oye. Ey, te acabo de hablar, pero tú no eres Dalian. En Insta. ¿Dalian? Ay. ¿Qué? Ahí te acabo de ver, Arianna. ¿Qué le vale? Por favor. Ay, Arianna, ahí te acabo de ver, Arianna. Ahí me confuso. Ahí te acabo de ver, Arenita. Arenita, si yo me acuerdo que me dijiste que me ibas a traer mi torta cuando viniera a hacer directo conmigo. Ustedes se dan cuenta de cómo... Arianna, ¿te acuerdas o no cuando dijiste que me ibas a traer mi torta cuando viniera a hacer directo conmigo? Ah, sí. ¿Y ves que eres mentirosa? No, yo sí iba a ir, pero como supe que yo no contaba contigo, dije... ¿Qué? ¿O quién chichota robó, Arianna, para mandarlo a matar? ¿Quién fue? No, dime pez, pero ¿quiere que lo mande a matar o no? Sí o no, no más. O a que le saquen la mierda. A ver, Arenita. ¿Quieres que le saquen la mierda o no, Arenita? No, porque es una chica. ¿Y qué? ¿Y cómo te vas a robar una chica, güey? O sea, ¿cómo vas a responder Insta? ¡Madre, lo veo en mi cráneo! ¡Asesinato doble! ¿Me tiró los cuatro o nada? ¿Por qué eres cagón? ¿Por qué eres mi amor que tienes, Arenita? Mi amor no eres el cagón. Ay, ay, ay. Corrección. Me he hueviado, pues. Oye, ¿y tú, Amiguita? ¿Por qué no estás jugando con tus amiguitas? ¿Quién, ah? Con el panquecito, con la chilenita. ¿Ya no existe, ya dónde? ¿De qué te fuiste? Ah, tú cambias así, pero semanal. Andas full. Depende, ves, depende. ¿Qué es lo que eres? Pero ninguna como tú, Arenita, porque cada vez que veo como mueve las caderas, me arrepiento. Sí, 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 sí. Esa es. Eh, como veo que cuando mueve las caderas así, Arenita, me doy cuenta, ves. Bueno, ¿quién está el lobo? ¿Quiere que le juegue Pepe, o no? Arenita. Está excañado, Arenita, aún. Sí, dejo mi N encima, ñañao. ¿Con quién? Con mi N, tu nick. Sí, ahí está, ¿viste? Pero ahorita me la cambio, justo. Oye, justo vamos a actuar, güey. Yo la cambio. Porque esa N, no, es que no merece estar aquí. Oye, Arenita, ¿vas a seguir con eso? Sí, obviamente que sí, porque yo, cuando tú estabas así, papuñado, trinco, yo te decía. A ver, Arenita, a ver si sabes que ha sido lo último que me ha pasado. No sé, porque es que tú, me he tomado. ¿Qué ha sido lo último que me ha pasado para Arenita? ¿Qué ha sido lo último que me ha pasado para Arenita? ¿Qué ha sido lo último que me ha pasado para Arenita? ¿Qué ha sido lo último que me ha pasado para Arenita? Me violó un burro, ¿ves? Y ni sabes, ¿ves? ¿De verdad? De verdad. Pero me gustó, ¿por qué? Si me gusta, no cuenta como violación, ¿sí o no? Mmm, puta no. Bien, puerco, bien, bien, tío. A ver, a ver, a ver, a ver cómo fue a este chiquito. A ver, Luz. ¿Es el chiquito? Creo que está hablando del que está escondido en el pantalón, gente. ¡Qué grosero eres, mierda! Uy, eso es demasiado insano, demasiado, demasiado, demasiado. Demasiado insano, no me da nada. ¿De dónde sale la coca más fina? Uy, de mi cuarto, Arenita. Yo soy productor de coca. ¡Uh! ¿Qué tiene Fumanzuela? Hablando de drogadictos, hablando de drogadictos, pez. Estamos en ataque, hablando de drogadictos de que se rompe la ñata. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no lo veo, me parque con su manzana. Arenita, ¿vas a responder insano o que pasas tu nuevo número? ¿Sí o no, Arenita? ¿Sí o no, no más? Es que yo soy muy sencilla, entonces yo... Ya, pero por eso, nada que una cenita en calo no solucione, ¿o no? ¿O no, Arenita? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se compra con el dinero? Pero yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de comida. ¡Manos, juega demasiado!